Estás en busca de un programa para editar tus videos y poder agregar animaciones épicas Este programa es Fimora, un programa en el cual podrás crear películas desde la comunidad de tu casa Agregando así un montón de efectos, un montón de animaciones y haciendo que tus películas o cortometrajes queden súper épicos Como les digo, este programa es Fimora, se los dejaré en la descripción por si se lo quieren descargar Igual que también el pack Igual que también un pack de efectos, animaciones épicas que pueden agregar en sus videos y que queden súper padres Así que pues nada, link en la descripción y pues nada, continuamos con el video Bueno chicos, ¿cómo es Fimora? Espero que estén bastante bien en el video y les vengo trayendo un nuevo video Y pues nada chicos, en esta ocasión les vengo trayendo nada más y nada menos que un video sobre Minecraft Edition Así como lo escuché chicos, un increíble video Bueno chicos, antes de todo no olviden dejar su like chicos, no olviden dejar su like exactamente O sea, si estás viendo este video deja tu like, la verdad es que es muy importante chicos, así que dejen su like Y pues también no olviden suscribirse chicos para que no se pierdan las próximas actualizaciones y novedades de Minecraft Edition Así que no olvides suscribirte Pues ya que estés suscrito no olvides activar la campanita que es muy importante, solamente dale ahí, tócala y listo, ya la tienes activada Es muy importante que tengan esa campanita porque en vez de salen actualizaciones, en vez de salen novedades de Minecraft Edition Y ustedes no se dan cuenta porque no la tienen activada, así que actívenla y ya estás listo para todo lo que venga Bueno chicos, no olviden dejar su like, si estás viendo este video deja tu like y pues nada chicos, ¡comenzamos! Bueno chicos, el día de hoy les voy a enseñar cómo tener herramientas mágicas en Minecraft Edition Así como escuché chicos, para tener estas herramientas mágicas es muy sencillo Solamente lo que tienes que hacer es irte a la descripción de este video, dale donde dice descargar Y ya que te lo descarguen, solamente lo que tienes que hacer es muy sencillo, solamente tienes que irte a Broke Launcher Y seleccionar ahí donde está la llavecita, te vas ahí a seleccionar un archivo Movescript Lo seleccionas, te metes un mundo y vas a tener todas estas cosas chicos Que básicamente son herramientas mágicas en Minecraft Edition Y estas herramientas al ser mágicas están súper padres Incluso también chicos se pueden craftear en supervivencia Solo para craftearlas vamos a ocupar este polvo y los diferentes materiales para hacer los diferentes tipos de herramientas Esta es la primera herramienta chicos, como pueden ver es solamente el polvito en el medio Y rodeado de oro, en este caso como pueden ver es la de oro Acá les voy a enseñar la siguiente que voy diciendo la de Iron Como pueden ver chicos, vamos a craftearla Y también vamos a ver por acá la de diamante chicos Como pueden ver la verdad es que está súper genial Y también vamos a ver por acá la de... Pues también podemos craftear chicos esta que es la de madera Como pueden ver chicos, la crafteamos Y estas herramientas se pueden craftear con todos los materiales que hay en Minecraft Edition Como pueden ver, madera, diamante, hierro, oro Y todo eso, como les digo la verdad es que están súper geniales Se pueden craftear en supervivencia Y la verdad está súper padre por una serie de survival Y vas a decir Android para que sirve esto Por ejemplo, vamos a hacer una prueba chicos con la de diamante Todas funcionan exactamente igual Por ejemplo, bueno pues voy a cortar esto Le damos por acá chicos Y como pueden ver se transforma en una hacha chicos Bueno pues voy a quitar tierra Pum, se transforma en una pala de diamante Funciona exactamente igual que una pala de diamante Tiene la misma velocidad Y pues por ejemplo venidos por acá y pum Se transforma en una hacha chicos A la hora de nosotros estar picando chicos Vamos a, vamos a picar acá unos minerales Picamos y se le transforma en un pico de diamante Tiene la misma velocidad Y todo eso chicos La verdad es que está súper genial Y como les digo Y como les digo chicos Todas funcionan exactamente igual Le damos por acá chicos Y se transforma en una pala Le damos por acá chicos Y se transforma Bueno chicos, la verdad es que me encantó O sea, está súper padre Está súper épico En el video no olvides darle ahí donde dice suscribirte No olvides activar la campanita de notificaciones Para que te lleguen las próximas actualizaciones y novedades De Minecraft Edition Solamente tócala y listo Ya la tienes activada También les voy a comentar chicos De que no olviden dejar su like La verdad es que dejen su like chicos Dime acá abajo chicos Que les pareció este mod Ya saben que en la descripción Les dejaré el link de descarga Directo al foro del creador Para que vayan y lo visiten chicos Y se puedan descargar este increíble mod Ya saben chicos Todos los créditos en la descripción Y bueno chicos Yo me despido Muchas gracias por todo el apoyo Gracias por estar aquí apoyando chicos La verdad es que se agradece bastante Los quiero mucho chicos Gracias por todo Y les quiero decir que Que no olviden de suscribirse Dejen su like Y adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Hey tú No olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar las notificaciones Para que seas el primero En enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition